Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Mi nombre es Danitza, para los que no me conocen, para los que me conocen, hola, ¿qué tal? Qué bueno que están por aquí. Hoy les traigo un haul de primavera de SHEIN. Tengo muchas cositas que me emocionan mucho, así que quiero mostrárselas. Y vamos a comenzar con lo que llevo puesto, que es un conjunto de ejercicio. Muy bonito, el color me encantó. La tela es súper suave. Me ajusta donde me debe de ajustar y queda muy bonito. Hace ver el cuerpo, muy bonito. Lo segundo que les voy a mostrar son unos accesorios, sí. Voy a pasar mi ropa de accesorio por lo que tengo más a mano. Y es esta cartera, lo primero. Miren qué cosa hermosa. O sea, este estilito se lleva ya bastante utilizando, como mis años, dos mil. Pero sí, miren qué bonita. Me encanta el color marrón. No tenía ni una cartera en este color, así que dije, déjame aprovechar y adquirir una. Yo no soy de utilizar muchas carteras grandes, de hecho yo tengo una que es la que utilizo todo el tiempo. Y por eso me gustó esta, porque es bastante espaciosa para que esté mi teléfono y mi cartera, mi wallet. Pero no es muy grande tampoco, así que yo la pongo por aquí así y ya tengo mi carterita pequeña, coqueta, bonita. Lo otro en accesorios, o no sé si se llaman los accesorios, pero son estas botas, que no me las apego. Son estas botitas. Son extremadamente cómodas, o sea, no miento, de verdad, no miento. Son muy cómodas, son los zapatos más cómodos que tengo ahora mismo, así de cómodas. Y el material, pues, al principio no olía muy bien. Ustedes saben que este material que es imitación piel, no huele muy bien al principio, pero ya después de varios usos se les fue, pero sí es bastante cómoda y me encanta. Están en varios colores, pero yo la quería negra porque soy básica. Pero sí, están muy cómodas, las he usado un montón de veces, así que se las recomiendo. Yo les voy a dar el enlace de todas las cositas por ahí, para ver si les interesa algo, lo pueden hacer fácilmente. Ahora vamos con la gotita, vamos a buscarla. Ah, tengo todo aquí. Yo estoy arriba de mí. Ok, vamos a comenzar con una de mis favoritas, que es este short. Es, ¿cómo es que se le dice cuando es falda y pantalón? Creo que es skirt. Miren cómo es al frente, tiene como estos botones aquí. Bueno, esa luz no ayuda mucho, pero tiene unos botones ahí. Y es como, ay, ustedes van a ver cómo se ve puesta, pero sí, es un short por detrás. Pero es una falda también por enfrente. La tela es fresquecita, suavecita y me parece genial para primavera aquí en el trópico, porque no deja de hacer calor, pero tu estampado floral y alegre lo tienes. O sea, es la primera. Lo otro que me encantó también es este vestido. Miren qué belleza. Este tipo de vestido se va a llevar mucho esta temporada. O sea, ya desde otoño del año pasado se viene usando ese estilo así como que el doll dress. Me encanta, miren qué bonito. Eso sí, el único detalle de este vestido que no me gusta mucho es que tiene estas aberturas y obviamente tienes que estar consciente de que vas a utilizar el de abajo porque se va a ver. Se va a ver. Y es un poco trans. La tela es un poco translúcida, transparente, no sé. Pero de aquí yo veo la luz y la cámara igual. Así que sí, eso hay que tenerlo en mente, pero mi idea es utilizar esto como para actividades en la playa, vacaciones. Así que me parece perfecto así como está. Sí, ese es el segundo. Lo tercero es este set. Que sinceramente este no me gustó mucho la tela. Cuando lo seleccioné pensaba, esa es mi culpa por no leer. Yo nunca leo los materiales, así que siempre es una aventura. Pero el material no me gusta porque es como que eso que es... Ay, no. La tela, el estampado me gustó. El diseño también, una faleta corta. Y el topcito con estos rojos aquí me gustó, pero la tela no me encantó. Así que este vamos a pasarlo rápido. Y vamos a lo... Ok, eso que les acabo de mostrar me lo envió Shein gratis, sin ningún costo, para que yo pues lo promocionara y se lo mostrara a ustedes. Ya saben que me ayudan mucho si van a los links y le dan clics, porque esos links tienen trackers que les muestran a ellos. Que mis videos dan resultados, o whatever. Así que vayan en el link para que su chica siga trabajando para ustedes. Pero estas piezas que están aquí las pagué yo con mi dinero, porque además de... Recibir este, cosas de Shein, yo compro en Shein acá de rato, porque me encanta. Así que lo primero es este vestido color azul, cielo. Yo siento que este color como que se va a usar mucho. No lo he visto, no lo he leído, pero como que lo presiento porque sea tan bello. O sea, este vestido, esto al revés, porque ya lo lave, me lo puse y lo lave, no lo hago. Pero tiene aquí el Rushing S que hace ver el cuerpo bien bonito. Ustedes van a ver cómo me queda puesto. Yo me lo puse en día... Bello. Entonces, también tengo por aquí esta camisa, este top, que también está el refugio. Ustedes van a arreglar esto para que lo puedan ver bien. Miren cómo es. Esto sí que... Esta me decepcionó un poco, porque la modelo se veía como que llegaba hasta inicios de la cadera. Pero a mí me queda como un crop top. No sé si es que yo tengo el talle largo, no sé, pero a mí me quedó como un crop top. Miren qué bonita es. Es un poco transparente, sí, eso tiene. Pero el diseño me encantó y es súper fresca. Así que esta es la segunda cosa. Y lo último que ya les voy a mostrar para acabar con esta parte del video es este vestido que también está al revés. Oh my God. Debe un momento. Es este vestido que lo compré, porque no sé si vieron el video pasado, hice un recreando mis outfits de Pinterest. Y había un vestido en particular que no me quedó, me quedó muy apretado. Y yo compré esto porque la tela se me parecía. A mí esa tela me encantó, pero en realidad ahora que me llegó como que no se parece en nada. Pero es mi waist. Tengo un vestido bonito para primavera después. Miren, es así. Tiene aquí abajo este diseño como que igual que el otro. Ustedes cuando yo me lo ponga lo van a entender más. Pero sí, es bastante bonito, bastante sencillo y económico también. Así que no está. Si no te gustó, no vas a perder tanto. Pero sí, eso es todo lo que tenía que mostrarles para esta ocasión de cositas que me llegaron de China. Bueno, nada, ahora me voy a despedir deseándoles que tengan un bonito día. Que este video les haya servido en algo. Si les gusta este tipo de videos como a mí, que me gusta verlos simplemente por verlos. Espero que ustedes también lo disfruten y que lo compartan con sus amigos si quieren que les pueda ser útil. Así que nada, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, los quiero. Bye, bye.